es negada hoy ha sido negada la presencia de un gran comediante cubano en el vaticano sabe usted que el papa ha llamado al vaticano a varios humoristas reconocidos en el mundo quiere tener una conversación quiere tener un encuentro con los humoristas porque los humoristas son también una manera de llevar el mensaje a el pueblo a la gente a mira jimmy fallo va a estar ahí color va a estar ahí pero no está en la lista y no tendremos envidia oye en la tenga porque mucho mucho que te llamó el papa mucho que te incluyeron tu poema cuando la tormenta cállate alexi que te oigo por allá susurrando mucho que el papa te llamó mucho que te dijeron oye alexi tu poema oye alexi oye 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 para al final no invitarte con todos estos comediantes destacados y reconocidos en el mundo hay alexi que pena jimmy fallo con el papa y tú en desafinado grabando un poca que después lo edita cuando la gente dice cosas que no te gusta qué triste bueno cada cosa cae en su lugar lo que la vida sino que yo te digo siempre la vida pone a cada rey en su trono y a cada payaso en su circo aunque se le caiga la carpa que triste que triste nada alexi pero todo va a estar bien todo va todo todo va a estar bien saluda mamá en cebo es saludito para ustedes grandes humoristas que nadie tiene en cuenta hay cosita mi amor cosita nene cosita cosita este niño el niño y la mente